Luis, hiciste que se fueran 50 mil pesos regalados hoy Sí, ojalá de esos 50 mil nos toquen que sea el 1% Que se mochen, ¿no? Con un porcentaje No nos toca nada Pues nada, dos personas se fueron con el vinierito Está chido, y más ahorita que la banda De pronto la situación no está tan chida Que bueno, que se van con 50 mil pesos, 25 cada quien ¿Qué es el de practicando? La bronca es mi pulso, mira ¿Dónde estás Luis? Hola muchachada, ¿cómo están? Estamos en el foro 2 de Televisa San Ángel Estamos grabando ¿Cuál es el bueno? Está bien chido, nunca había venido Es mi primera vez Y nada, está padrísimo Estoy con Armando Hernández, con Paco Rueda Nos estamos divirtiendo, no se lo pueden perder Este, nada Ahorita vamos a estar grabando varias cosillas Para que vean de qué va el programa Jorjito va a estar allá arriba Ahí está el público porque no puede estar acá en las cámaras Pero cualquier cosa, aquí les vamos a andar mostrando absolutamente todo Pues ya estamos aquí Y Ali está comiendo Porque no aguanta el hambre ¡Ay, Dios! Realmente con una llora Porque la grabación es mucho tiempo Él se va a estar contra mí Y ahí está Cuando no toques Mis兄-es en el cámaras Aparece Él se va a ir Apenas Y hay Вот Apenas Que no le trump Apenas Y Y Para el Ya Realmente Se La Prevenidos, posiciones, por favor, prevenidos Me tocó grabar ese TikTok Quería hacerlo con mis hijos y con mi mujer y no Pues lo vuelves a hacer Pues lo volvemos a hacer ¿Y qué color ahora te toca? Hoy me toca el amarillo Bueno, ahora me toca el amarillo Por fin voy a estar en la grada con mi mujer Que está hasta allá arriba, la pobrecita Me estaba gritando de lado a lado del foro Yo estaba en el rojo al principio Ahora voy a estar en el amarillo Y ahora sí no le voy a hacer caso a nadie más que a mi esposa Ok Pero tú hiciste ganar a una participante dinero, ¿no? Sí, a pesar de que nadie creía en mí Este, no me escogieron Fue así como te tocó Luis Ahora no Ah, bueno, pues ya ni modo ¿No? Entonces le hicimos ganar 25 mil pesos armando un rompecabezas Ok O de King of Fighters ¿Cuál de estos tres mil? Es realmente el bueno Mario Bros, obviamente, porque noventero Ahí está ¿Quieres que la gente sepa que si eres muy gamer? No creo ¿Eres gamer? ¿Casi no? Ok, vamos a ponerlo a prueba ¿Quieres gamer? No, realmente no soy tan gamer O sea, crecí con Mario Bros, Mario 3 O sea, tú me puedes jugar ese que es el viejito Ajá Puta, me lo sé De principio a fin Perfecto Ahí sí me puedo clavar horas Perfecto Entonces te arrobamos igual Y ahí le comienza a la gente que te diga Sí Gracias ¿Qué no? Ay, yo que no No, no, no Sí, estamos apoyando desde gradas, ¿no? Bueno, sí, pero es que a nosotros nos tocó En el equipo de Paco Pero tú y yo no le estábamos diciendo No A Paco le decimos todo a Luis Pero entonces creo que hicimos poquita trampa ¿Sí? ¿Sí la veías desde allá? Claro, nada, vea su bolita así ¡Amarillo! 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 ¡Ametronic! Dime También demuéstrame Paco Si el falsante número 3 es el bueno ¡Ahora! Por lo menos si le haces a la mamada muy loco, ¿eh? Míralo Ya está No No, pues no Podrías hacerlo tú O sea, nomás para Para que no quede Voy a tratar de meter la 8 ¿Pero qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Aquí? Y la 8 Para acá ¡Amarillo! 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 A los muchachos, a mis niños, a mis hijos Les volví a ganar La verdad es que estamos contentos de poder echarle la mano a la banda Y en esta ocasión otros 25 mil pesos para mi comadre Que nos disfrutes, disfrútenlo con tu familia Con los que más quieras Ahí están, 25 mil pesos para ustedes Me divertí como nunca No me gustó que mi canal me ganara Pero bueno, ni modo, a la mera Ahora que era la hora de los billetes Ahí sí, cuando le dije, ¿qué olas? Espérate, chamaco, aquí voy yo ¿La solicitas saber cuál es el bueno por el 5? Familia, ya se lo saben Si ustedes quieren ganarse 25 mil pesos Vean y busquen la manera de venir A cuál es el bueno No se lo pierdan por el 5 también Así que sigan disfrutando de cuál es el bueno ¿Por dónde más? Siempre Por el 5